¡Muy buenas! ¿Cómo andan? Bienvenidos un día más al canal Escape Simulator Y sí, hoy seguramente me esté notando raro, la garganta por ahí estoy mal, se me nota mal Porque estoy sin dormir y con COVID, así que sí, definitivamente estoy mal Así que dije, bueno, como hoy más o menos estoy un poquito mejor, dije voy a ver si puedo grabar Escape Simulator Si puedo, como vengo haciendo siempre, grabar ya dos capítulos, que es lo que vengo haciendo, se habrá notado por la ropa No me cambio el medio Así que sería el ideal, vamos a probar a ver qué onda, si no lo dejaré en un capítulo Y ya otro día grabaré el último de los básicos, así que nada, vamos para allá Por cierto, no lo dije, pero estamos en el laboratorio subterráneo, me olvidé de mencionarlo Así que vamos a ver qué tal está esto Hoy no ando obviamente con todos los patitos en fila, ni mucho menos, así que espero que salga bien, no sé ni cómo Si me da para resolver esto, soy lo más, y si no, pues bueno, ya nos vamos a enterar Sería muy triste no resolverlo, eh Ahora la verdad es y en rosa Ok, eso se hace dónde va, esto va acá No sé dónde, pero va ahí efectivamente Acá hay una cebra Ok, esto es fácil, de hecho tiene marcadas las patas, o sea que evidentemente Ah, uno, esto es muy fácil A ver, uno sería Uno, dos, tres, cuatro, cinco Soy lento, eh, dame un segundo Cinco Hoy estoy más lento que siempre, eh Dos, tenemos Cuatro, ok No sé, ah, qué boludo, cuatro será Tres, tenemos Una Una y tres Eh, una Y creo que tres El último es Diría que tres Ok Esto es un código de algo Eh, me parece que soy medio boludo y ya lo sé Vamos a probar Cinco Cuatro Uno Tres Pues no Pero esto viene acá Que no genera nada, de hecho Aquí hay un libro de algo Esto, esto es importante Ok, esto va a ser importante Y ahora lo voy a dejar No tengo mesas Así que lo dejo ahí Ah, ya lo sé Ya lo sé Sí que lo sé El uno es este Estos cinco Lo tengo, lo tengo, lo tengo Cinco, cuatro Sería este Y ahora viene El tres Que es este Me querían liar Uno y estos tres Ahora sí What ¿Qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no? León Ah, entonces tengo un token León no dice nada Ciervo no dice nada Elefante Esto no A ver, eso me interesa Pero no era lo que estaba buscando Esto es mosca Mosca viene también por acá Pero no sé dónde Pero lo vamos a clavarlo ahí Pero no entendí esto Para, me equivoqué yo Ah, sí Soy medio boludo yo también Eh, uno Y acá tres Ahora sí Fuck, no sé Está bien hecho ahora, eh Esto es serpiente Esto, esto va acá Mmm Ahora se me complicó Eh Eh No sé esto ¿Dónde iría? Probablemente no estos libros Que no es este Pero podría haber sido Acá no sé qué es ¿Qué especie es? Esto no lo entiendo Mmm A ver Cuatro Cuatro del segundo Cuatro del segundo Está bien El primero cinco El primero es cinco Cinco, cuatro ¿Tendré que poner el ciervo? No creo, ¿no? No No, no me deja ponerlo Así que Eh, ahí va Ahí se queda Para ver si lo hice mal yo Uno Uno tiene Uno, dos, tres Cuatro, cinco Uno, dos, tres Cuatro, cinco Tiene cinco El tres Tiene uno Tiene uno El cuatro Tiene tres El cuatro tiene tres Y el dos Tiene cuatro Lo hice bien en teoría Pero no Acá hay una combinación Con un símbolo Que aquí parece ser Lo de la cebra Así que yo soy medio boludo Y claramente esto va acá No me hagan caso Tío enfermito Me voy a morir Esto va acá Y esto va acá Ahí, 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 ahí ¿Eh? Y esto va acá Ya tengo todos, de hecho, ¿eh? Simplemente falta ahora ver cuál es el combinazado Pero están todos Y acá tengo Ah, esto se junta con el otro No sé ¿Dónde está el otro papel? Acá Esto se junta con esto ¿No? Sí, ahí ¿Verdad? Falta una parte Ok Creo que eso me va a dar alguna respuesta importante Esto no sé qué verga es Código de tres con la... Ah, es esto Ok, o sea Esto va acá Oh, para Pero esto me da alguna data La verdad que no Pides 3,14 ¿Sirve de algo eso? Los demás, los demás dígitos Creo que servía con uno o algo Demasiado para mí A ver Esto evidentemente tiene que ver con eso Ah, no, para Pero hay una rosa Mosca, rana, serpiente O sea No entiendo ¿Y esto entonces? ¿Y esto entonces de qué es? Ah, soy tarado Ya lo sé Ya lo sé Las marcas Cebra Cebra tenemos ¿Cuál es la de cebra? Ah, no Esa Una Dos Tres Diría que es tres What? Ah, no, acá Diría que es tres Ahora tenemos elefante Elefante Tenemos acá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Irá que seis Seis es elefantito Acá tenemos el ciervito Que yo vi una por acá Pero ¿Por dónde sale esto? Ah, pará Mirá que acabo de encontrar Esto va acá Pero el ciervo no sale para ningún lado Bueno, el ciervo es este En realidad Tiene uno, dos Tres, cuatro ¿Cuatro? Token Diría que cuatro Voy a poner cuatro Y me faltaría el leoncito Que acá tenemos Ni idea Ni idea Pero me pica la garganta Mirá algo al león culo roto Se fue para arriba Eh Uno Dos Ahí no Tres Cuatro Cinco Seis Diría que seis Si mis matemáticas básicas no fallan Oh Una llave A esta llave para esto Si, pero necesito ochocientas llaves para esto Ok, bueno Tengo una Una de veinticuatro llaves Yo creo que está bastante bien, eh La verdad Debe haber un token por ahí escondido Que lo dije, que lo dije A ver, esto Esto no tengo ni idea Esto no tengo ni idea Ni idea Acá, acá sí que no tengo Pero Así comienza Primero es el número de extremidades Ah, pero es fácil, ok Número de extremidades Tienes Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Eh, una, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Ok, voy a anotarlo Estoy enfermo No me juzguen Ocho Seguido de las extremidades ¿Qué? Eh Seguido de las extremidades Que tocan Ah, para, para Es cuatro, cuatro Ah, pero es un Bueno, pero en realidad Vos podés tocar con más extremidades Cuatro, cuatro Ok Eh Después hice El, no veo Para, es como Ah Zoom El último número Son los que Apuntan Hacia El Este Hacia el este Dijo Hacia el este Es uno solo Norte, sur, este Es uno solo Porque este está al noreste Así que Es uno Yo calculo que es uno Si no es uno igual Es dos o tres Pero tiene que ser uno Ah, pero este es el último Dijo Me está faltando uno Ah, después viene Pi Lo entiendo Bueno, ahí viene Ah, no No era de tres Cuatro, cuatro, tres Si Cuatro Cuatro Tres No, uno ¿No? Me están robando, eh Pero voy a suponer Que es cuatro, cuatro, dos A ver ¿Tres? Bueno, me gusta Que no me lo de Porque quiere decir Que no falle En la que No tenía que fallar O sea, eso me parece Esto es uno Entonces Pero entonces Dejame ver Primero son Es el número De extremo Ah, o sea Si, es ocho, cuatro Ya entendí Es ocho Cuatro, uno ¿No? ¿Por qué no? ¿Todo? ¿Tres? ¿Tiene que estar acá La cosa No puede ser Primero es el número De las extremidades Una, dos Tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Creo que se contar Hasta ocho Son ocho De países seguidos De las extremidades Que tocan O sea, yo calculo Que son las manos ¿No? Pero es que en realidad A ver Lo lógico que sean Las manos Las manos tocan Pero Ah, ¿serán los dedos? No, los dedos no puede ser O sí, a ver Uno, dos, tres Acá le faltan dedos, eh Nada, pero puede ser Porque se va a pasar Si, tres por cuatro Se va a la verga Ocho, ocho, uno No creo que sea Ocho, ocho, uno No creo que sea Pues no entiendo O sea, creo que no está mal Lo que estoy haciendo, ¿no? O sea Ocho, cuatro, uno Pero no me lo da El último número Son los que Apuntan Hacia el ¡Ah, no! Hacia el oeste Soy tarado Bueno, igual es uno, ¿no? Para, a ver Hacia el Oeste Serán los dedos Uno, dos, tres Cuatro, cinco A ver Voy a probar Porque evidentemente Estoy bien encaminado Pero simplemente no me lo da Así que voy a empezar a probar Porque tiene que ser la única que falle La verdad No sé cuál es Porque Que yo sepa Hice bien las cosas Pero Esto ya se está pasando de las manos Esto no es ni en pedo Pero bueno, yo voy a tirar ¡Oh! Ocho, seis, tres Ocho Entonces, ocho Ocho y ocho pongo Me cago en la vida Ocho, seis Tres Está mal puesto esto Está mal puesto esto Porque, mirá Está mal puesto esto Porque te pone Bueno Puede interpretarse Pero es medio choto A ver El primero fácil Ocho es lógico O extremidades El segundo te dice Las extremidades que tocan pi No sé qué extremidades tocan pi La verdad No No lo entiendo Extremidades Que tocan pi No hay ningún pi por ahí No veo ningún pi Y si vos me decís Del lado de atrás Pero es que tampoco O sea, las extremidades que tocan pi Seis no son Una, dos, tres, cuatro En todo caso Son los brazos que están acá No sé por qué me contó Esto está mal, eh Algo que acá yo no entiendo Están que no estoy En mi mejor momento Pero algo que no entiendo Y acá lo del oeste A ver Realmente no está tan bien hecho Porque el oeste como tal Solamente es este brazo Estos dos serían El noroeste Y este en todo caso El suroeste Incluso este está más tirando Para el sur Que para el oeste Y este no Este está derecho Al noroeste Así que realmente No está tan bien No me convenció ese, eh Siento que quedó medio choto Pero bueno No me voy a quejar Era fácil de sacar igualmente Porque a la larga Lo terminé sacando Pero bueno Me decepcionó ese puzzle, eh Flojo ahí A ver El reloj Ah, bueno Acá tengo que mirar El reloj no tengo ni idea Ah, el reloj es fácil O sea Fácil A ver El reloj tiene que ver con esto Evidentemente Creo Dice Origen de las especies ¿Y esto qué es? Mariposas Mariposas con cosas Acá hay una mariposa Ah, pero son todos del mismo color No, 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 no Mira, están todas las mariposas ¿Dónde están las mariposas? Acá Creo que lo sé Creo que lo sé Creo Porque ahí tenés mariposas verdes Están acá Ah, soy tanado Sí que lo sé Sí que lo sé La mariposa verde va acá Sí que lo sé La mariposa Azulcita va en S Esto va acá Esto va acá Y ahora simplemente es intercambio Bueno Me lo dio Nice Esto va acá Me faltan dos Uno es este Que todavía no tengo ni idea ¿Y el otro cuál es? Ah, este Ojos que miran ¿Y qué puedo hacer con los ojos que miran? Ah, que miro o que no mire Ok Creo que lo sé Creo que lo sé Bueno, a ver Acá hay ojos, ¿no? Evidentemente 12 de marzo Esto hay que leer, ¿eh? Y de hecho ya sé Es un poesino 12 de marzo El viaje empieza mañana Espero que hayan más suerte Que la última vez Esos Esos podres hombres Y no dice nada Poner una Ya 17 de marzo Se los trago la noche Jamás olvidé Esos sonidos Ok Esto no salió bien 23 de marzo Tuve el sueño más extraño Anoche Desde las Desde las entrañas del bosque Unos ojos con pupilas rasgadas De color dorado Observaban cada uno de mis movimientos Pupilas rasgadas De color dorado Ok Ok, voy a sacar todos Porque evidentemente ¡Ah! Es un código de tres No digo nada No digo nada No digo nada Ok, la primera es dorado ¿Cómo me anoto yo esto? Dorado Dora Dora las pro Dora, Marte Llegué al mar azul Con una isla Redoña en el medio Azul Azul con algo en el medio Azul Y al final dice Acá Esta verdad De hojas caídas Con un agujero Interminable Hacia Hacia en el centro A ver Es Este Este Y este Interminable Hacia el centro Que no sé cuál es Este Nice Bien, bien, bien Solo falta uno ¿Qué es cuál? Este Uy, ya Esto no te Bueno, para Sé cuál es el libro ¿Dónde está el libro? Uy, tengo un frío A la mar Sé cuál es el libro Había un libro, ¿no? Este No ¿Este? Este, definitivamente A ver Tenemos una rosa ¿Un águila? Ah, ya Déjame ver esto Porque esto no creo que haya que leerlo Creo que da un poco igual Esto es La clave es esta Entonces tenemos El águila El águila por encima De todo No sé qué significa El águila por encima De todo Supongo que será el orden Arrancará con el águila Seguirá por la serpiente O el lobo Arranca el águila Sigue por la serpiente La rosa es la última Soy la máquina Si es que Si es que me da mejor Cuando estoy enfermo Gané ¡Woo! Bueno Con COVID o sin COVID Lo logré Niña, rocosita Creo que me da para grabar Un segundo capítulo Así que Vamos rápido Al siguiente nivel Así no pierdo mucho tiempo Y descanso Y toda esa cosa Y no me muero Para futuros videos Creo que va a estar bueno Así que nada Nos vemos en el próximo video Espero que lo hayan disfrutado Y que se valoren Y me hace fuerte Chau